Yo soy el doctor Gerardo Guerra, neumólogo, colaborador de CardioCare. Les vengo a hablar el día de hoy sobre el síndrome de amnea obstructiva del sueño. Es un síndrome que probablemente muchos convivimos con él y no nos damos cuenta que el paciente padece de esto. Básicamente es las características de los pacientes que padecen de amnea de sueño, los pacientes más frecuente en hombres, obesidad, cuello corto, un poco gordo y que roncan muy fuerte. Tiene implicaciones no sólo para él y para la pareja o los acompañantes que duermen por el ruido del ronquido, sino tiene implicaciones también ahora ya se sabe que son cardiovasculares. Entre esas se ha visto que es mucho más frecuente de los pacientes que tienen esta enfermedad que sólo durante el dormir, que tienen hipertensión, arritmias cardíacas, demás eventos de lo que comúnmente se llama derrame cerebral, diabetes y mala calidad de vida porque básicamente no tienen un descanso adecuado en sus horas de sueño. Entonces ahora se tienen las herramientas para un diagnóstico adecuado y un tratamiento así adecuado a la severidad o la gravedad de la enfermedad del paciente. Es muy importante que se le consulte a los médicos y se expliquen todos los síntomas que tiene el paciente al dormir para que nosotros podamos orientar si el paciente es necesario o no realizarle un estudio durante el sueño. Un estudio muy sencillo que se realiza durante una noche hecho en casa que después nosotros determinamos si necesita o no el tratamiento adecuado. Muchas gracias.